El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que sólo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del observatorio de precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la ley de promoción industrial. 7. Derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. 12. Reforma del código aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy, queda prohibido prohibir las exportaciones. 13. Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. 14. Modificación de la ley de fuego. 15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera. 18. Autorización para la excepción del paquete accionario total o parcial de agrolíneas argentinas. 19. Implementación de la política de cielos abiertos. 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. 22. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. 24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. 25. Restablecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. 26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. 27. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. 28. Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink. 29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. 30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Estas reformas, de las cuales sólo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pero este sólo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de las castas que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Si avanzamos en este camino y lo hacemos con decisión y contundencia estoy seguro que nuestro país volverá la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias.